Acompañan, señor presidente comunal Orlando Pruso, señora directora de la escuela primaria número 6087, Ciudad de Madrid, Eladia Bessone, profesora Karina Vincia, en representación de la señora directora Maricela Alderete, de la escuela de enseñanza secundaria orientada número 379, Perito Francisco Moreno, y a las diferentes instituciones que hoy se han hecho presentes a través de sus representantes. Cooperativa de Obras y Servicios, Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Cañada de Lucle, Parroquia San Carlos Borromeo, Club Carlos XII, Policía Local, ZAMCO, Biblioteca Popular Sueños de Papel, Centro de Jubilados, Academia Rumor de Pampa y Academia Pampa Gaucha, así como también profesores, maestras, alumnos, familias y público en general. También agradecemos la presencia del doctor Gabriel Real, secretario de Asuntos Legislativos, Ministerio de Gobierno, al jefe de unidad Adrián Galigani y al inspector de zona Damian Torre, así como también al juez Marcos Calegari. Hoy nos encontramos aquí reunidos para conmemorar un aniversario más de la culminación de la Guerra de Malvinas, llevada a cabo en 1982. A 42 años del fin del conflicto bélico, el recuerdo de aquellos sucesos nos convoca a ejercitar nuestra memoria histórica. Hace más de 40 años, la Argentina, a través de distintos gobiernos, viene reivindicando sus derechos sobre las Islas Malvinas. Por este motivo y en homenaje a los caídos en tan injusta guerra, recibimos a nuestras banderas de ceremonias. En primer lugar, la bandera nacional de la Escuela Primaria Nº 6087, Ciudad de Madrid, portada por alumna banderada Siliberto Elena, alumno primer escolta Chicarelli Camilo, alumno segunda escolta Gallo Agustini Antonio. Recibimos también a la bandera de Santa Fe, portada por alumna banderada Citraros Josefina, alumna primer escolta Alderete Isabela, alumna segunda escolta Villalba Selena. También recibimos a la bandera nacional de la Escuela Secundaria Orientada, número 379, Perito Francisco Moreno, portada por alumno banderado Chicarelli Felipe, alumno primer escolta Aguirre Franco, y alumna segunda escolta Puñez Agostina. Además, nos acompañan las distintas banderas de las instituciones antes mencionadas. han sido fans, asegurándola una organización antes mencionadas con un directo de la Escuela perceived theivos cag una 틀 y qué tal mogimiento deachtet vol teve y penaltar al aidade que la Aragutica sea más suena cuando el mundo también conK gol. Y consiste en una gran extrema vez contra Chicarelli Camilo Barra. ¡Gracias! ¡Gracias! de nuestro himno nacional argentino ¡Gracias! 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 La docente Mariana Dodi nos leerá palabras alusivas a este hecho histórico que hoy recordamos. El 2 de abril se cumplieron en la Argentina 42 años del fin de un conflicto bélico que marcó para siempre el acontecer histórico de los argentinos, dejando heridas muy profundas que aún hoy no terminan de cicatrizar. La guerra de Malvinas, iniciada por un gobierno militar que no midió los alcances ni las consecuencias que semejante acontecimiento podía acarrear, marcaría el fin de una dictadura sangrienta que envolvió al país en uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. En 1982, la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas se convirtió en una de las preocupaciones centrales del gobierno militar. Con el fin de evitar una posible pérdida de presencia en el Atlántico Sur, el gobierno argentino se propuso reactivar las negociaciones y alcanzar algún tipo de acuerdo con Inglaterra sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Pese a intentar las negociaciones por la vía diplomática, las tropas argentinas desembarcaron en las Islas y la Junta Militar decide no retirarse, ya que pensaba que podría alcanzar importantes beneficios. Por otro lado, las autoridades militares argentinas siempre consideraron improbable que el gobierno británico intentara recuperar militarmente las Islas. Este error de apreciación fue la razón por la cual la Junta no tenía un plan de defensa de sus posiciones en las Islas Tomadas. Pero la reacción británica no fue la prevista, ya que rápidamente los británicos enviaron gran cantidad de buques de guerra. Esto significó el inicio de un enfrentamiento militar desigual entre dos países, de los cuales la Argentina se encontraba en inferioridad de condiciones, debido a que las bajas de los inexpertos jóvenes conscriptos ascendían a decenas. La infraestructura de combate era considerablemente inferior a la tecnología bélica de los ingleses y las condiciones alimentarias de los soldados argentinos eran pésimas. El resultado de la guerra iba mostrando la cruda realidad de la derrota argentina. El sentimiento de la población transitaba en esos días de la euforia a la desmoralización. Los partes oficiales y los medios de comunicación lentamente informaron la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. La rendición definitiva tuvo lugar el 14 de junio. Al día siguiente, el general Fortunato Leopoldo Galdieri, presidente de la Junta, convocó a la población a Plaza de Mayo, con el propósito de anunciar la rendición y realizar un balance del conflicto. Sin embargo, lejos de los pronósticos esperados, una multitud cubrió la plaza para criticar la irresponsable conducción de la guerra por parte de los militares. La derrota en Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar, generando el desgaste del gobierno y la renuncia del general Galdieri. De esta manera, hoy más que nunca, reivindicamos y recordamos a los soldados argentinos que participaron de esa guerra injusta y desigual, quienes nos entregaron sus vidas en condiciones adversas y en un enfrentamiento bélico para el cual no estaban preparados, y con el solo propósito de defender a la patria y el honor de todos los argentinos. Por eso, por la lucha infatigable, por el valor demostrado, por el sacrificio de estar en un territorio hostil, soportando las inclemencias del frío, el hambre y el miedo, y por el coraje y la entrega que supieron llevar a cabo, ustedes, soldados argentinos, son y serán nuestros héroes, los héroes de la patria argentina. La derrota de nuestros soldados, consecuencia de decisiones irresponsables por el gobierno de ese momento, no impide rescatar y valorar a nuestros héroes de guerra. Entonemos juntos las estrofas de la Marcha de las Malvinas. ¡Gracias! 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 Por los que ya no están, por los que dejaron sus vidas en aquel frío territorio, por los que no dudaron en defender la patria y por los que volvieron con honor y dignidad, dedicaremos un minuto de silencio. ¡Gracias! 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 A continuación se procederá a la inauguración de una estatua con su respectiva placa en homenaje a nuestro querido Robert Sonteponte y a todos los caídos en Malvinas. Invitamos a Robert, a nuestro presidente comunal, Orlando Bruso, a la señora directora Enadia Bessone, a la profesora Carina Vincia, al jefe de policía local y al señor Gabriel Real, a prender la antorcha cuyo fuego es el símbolo que nos permite mantener viva la llama del recuerdo y de este modo nunca olvidar aquellos hechos de 1982 que dejaron huellas profundas en la historia de nuestro país. Gracias. 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 Solicitamos a nuestro cura párroco, Carlos Rojo, que bendiga con sus palabras a la recién inaugurada escultura en homenaje a nuestros héroes. Muy bien, antes unas palabritas, pensé que se habían olvidado de la bendición. Es importante en todos los momentos de la vida del ser humano tener la bendición, no importa cuál es la religión o la creencia. La bendición debe estar presente y el jefe comunal me ha invitado justamente para eso. Bendita sea Dios que estoy en este momento acá, como párroco en Cañada de Lucle, y en este acontecimiento tan importante. Yo ya tenía más de 12 años cuando ocurrió lo de Malvinas, y en cada acto y en cada situación que se presentaba después del 14 de junio fatídico aquel, siempre he participado de todos los actos. Y reivindico, y está en mi deseo y en mi oración, que algún día la recuperemos. Ojalá, Dios quiere. Entonces nos vamos a poner un poquito de pie, y por todo este acontecimiento que estamos realizando, vamos a decir la oración que es común a todo, de nuestra bandera, la bandera de las bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Señor, Dios todopoderoso, bueno y eterno, haz descender tu bendición sobre esta imagen, este busto, esta estatua, que nos transporta a aquel 1982, donde la alegría en el corazón fue rebosando. Y que aún hoy, a través de esa épica, podemos tener en el corazón el sentimiento de recuperar nuestras malvinas. Te pedimos que bendigas esta estatua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen y lindo mensaje para la gente del lugar, ahora que están los colegios presentes con sus banderas, es muy importante que cuiden el espacio, que cuiden el lugar. Que cada vez que el colegio tenga algún recreo cortito, vengan. Vengan hasta acá, recen un padre nuestro. Tratemos de que juntos podamos aunar ese pensamiento de recuperación nuevamente de todos los espacios que nos han quitado los países extranjeros, especialmente el de Malvinas. Gracias. A continuación, el presidente comunal, Orlando Pruso y el secretario de Abril Real harán una ofrenda floral al pie de la estatua, un homenaje a los cálidos. Gracias. 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 A partir de este momento se retiran las distintas banderas que hoy nos acompañan. Gracias. 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 A través de la danza también es posible homenajear a nuestros héroes que cada año son recordados con el honor que ellos merecen. La profesora Flavia Daperno con su Academia Rumor de Pampa presentará el cuadro Héroes de Malvinas. Primero. Ban . Amén. 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 Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. Amén. 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 La patria necesitó, ellos dieron, ni poco ni mucho, hasta el último aliento. Ya no están para el abrazo, se han esfumado sus sueños. Un dolor que parió hermandades, cachetea los recuerdos. Sus miradas son la luz de la historia, no se apagan, siguen buscando un espejo. La guerra sabe, sabe y enseña, que cada mutilación es una puerta abierta, a un territorio para regresar del cual nadie tiene la receta. De esta manera, damos por finalizado el acto. Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañaron en esta jornada recordatoria al cumplirse 42 años del fin del conflicto bélico. Muchas gracias a todos. A continuación se pueden quedar...